Nosotros somos una institución, una fundación, digamos, que está ubicada en la ciudad de Quito. Nosotros recibimos financiamiento del exterior de una organización que se llama PAN para el Mundo y está ubicada en Berlín. Acerca del convenio que se ha firmado acá en Puerto López, ¿qué podemos destacar? Los parámetros, los lineamientos, va dirigido, entiendo, aquí a emprendedores. Bueno, les podría decir un poquito antes, la Corporación Fondo Agia es una institución que apoya a grupos organizados, sean de hecho o de derecho, para distintas actividades en distintos lugares del país. Las actividades que nosotros apoyamos es fortalecimiento organizativo, derechos, cultura, bueno, una infinidad de proyectos. ¿Cómo se encamina? ¿A través de una organización, un eje local? Si es un grupo organizado y sabe de nuestra institución, puede acercarse a donde nosotros, pedir la guía, que es el formulario para presentar proyectos, o bajarse de la página web. ¿Cuál es la página web? www.cep.ecuador.org y ahí se busca Fondo Ágil y se baja el formulario. Entonces, en todo caso, es importante para el conocimiento de la población de acá. Hablemos ahora del convenio. Mire, ahorita, bueno, ahora acabamos de firmar el convenio entre la Asociación Social de Emprendedores y Productos del Mar Costa Azul y con nosotros que somos la Corporación Fondo Ágil. Bueno, este proyecto fue presentado a través de una ONG que es el CPR, que nuestra, a ver, que la directora es socia de nuestra institución. Ella también nos ayuda a ver proyectos que están en la zona donde ella también trabaja y nos presenta, les apoya porque son grupos conocidos. Sin duda es un fortalecimiento para la actividad que desarrollan los comerciantes de acá, Puerto López, a mejorar su infraestructura. Lógicamente, nosotros apoyamos este emprendimiento para mejorar su situación económica, digamos, para empezar a trabajar. ¿El fondo es reembolsable o no reembolsable? No es reembolsable, son donaciones. ¿Algún mensaje que le podamos dar a los habitantes de este cantón a través de las redes sociales, internet? Sin duda es fundamental motivar para que este tipo de cosas se sigan dando. Bueno, nosotros como Fondo Ágil apoyamos a distintos lugares, en distintos lugares del país a actividades diferentes. Si están interesados en presentar grupos organizados, pueden acercarse a nuestra institución y presentarnos el formulario. La solicitud del proyecto.